Esta, la reforma fiscal 2014 generó más bajos, la formalidad de las empresas es una tarea de ingenieros, la progrediría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado, la transparencia gubernamental, no es nada personal, son solo negocios, solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook.com, diagonal solonegocios.mx, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, este es Solo Negocio Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de nuestra estación de radio, y por supuesto, también, pues, este, en Solo Negocio Radio, ¿no? El, el fanpage de nuestro programa. Y bueno, pues vamos a hablar de economía, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de resultados de la economía de 2023, los cuales se desarrollan en los días recientes con el anuncio del Producto Interno Bruto, pero varios otros indicadores subsectoriales que contextualizan precisamente ese Producto Interno Bruto, y que nos da pauta para comprender el escenario de la economía mexicana, pues, más reciente. Vamos a empezar con, este, el indicador oportuno de consumo privado. Retomando, el Producto Interno Bruto mide la actividad económica del país, en cierto periodo, en este caso va a ser el anual. Ahora bien, se integra por, dependiendo cómo se quiera analizar, hay diferentes formas de análisis. Una de las formas de análisis es la perspectiva del gasto, cuando se evalúa, por ejemplo, el neto del consumo, el neto de las inversiones de las empresas, el neto del gasto de gobierno. Y digo neto porque comúnmente lo que señalamos es que se señala al, sin la palabra neto, a las exportaciones netas, que es exportaciones menos importaciones. El asunto es que tanto en consumo, inversión como gobierno, hay exportaciones y hay importaciones. Entonces, si neteamos esas tres cuentas, pues, ya no necesitamos hablar del neto de exportaciones, sino simplemente el neto propio del cálculo específico, ¿no? Bueno, entonces, en concreto, pues, una de las ópticas correspondientes es ver la parte de consumo, o ver la parte de gasto y entonces por consumo. Y el consumo normalmente lo tenemos calculado hacia tres meses, perdón, dos meses atrás, es cuando nos dan la información. O sea, en este momento nos dan a conocer el consumo del mes de diciembre, con el cual ya se puede calcular el Producto Interno Bruto Total. Pero la condicionante particular es que también hay un indicador adelantado, o uno de estimación, un indicador oportuno, vamos a decir. Bueno, hace unos días nos daban a conocer el indicador oportuno tanto de diciembre como de enero. Y en particular nos decían que en diciembre el consumo habría crecido 5.2% y que enero se estimaba que el crecimiento habría sido de 3.6. No son datos firmes. El dato firme, de hecho, de consumo se va a conocer mañana o pasado mañana. Pero ciertamente, pues, el alcance es comprender la incidencia de lo que pueda provocar el consumo en estos periodos específicos. Ahorita les digo con precisión qué día nos presentan estos rubros. No están este mes. Creo que en el siguiente. Es inversión fija bruta y consumo, ¿no? Los dos que se deben de... El 4 de marzo nos lo dan a conocer. Entonces, con el dato previo, nos dicen que el crecimiento de la economía en función nada más del consumo de los mexicanos se fundó en un 5.2% en el mes de diciembre estimado y un 3.6% en el mes de enero estimado. Vamos a ver la confirmación, ¿no? Pero ya nos van dando datos base para concebir que diciembre no fue nada malo en materia de consumo correspondiente a un mes de presunto alto gasto, pero que ciertamente tampoco fue el mejor, ¿no? Este... Y vamos a hablar un poquito más de ello en unos minutos. Por otro lado, este... Por otro lado, tenemos la particularidad del dato del YoAE. El YoAE es también un indicador oportuno, una estimación, pero de toda la economía de un mes. Y en este caso es para enero, porque ya tenemos también a la par el IGAE del mes de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el producto introductor de nuevo es esa parametrización completa de la economía. En ese sentido, pues la economía tendría el alcance de poderse medir mensualmente de manera parcial. ¿Cómo? Con ciertos indicadores que le faltan otros para llamarse PIB, pero que con esos indicadores podemos decir esto es la movilidad económica de ese mes. A ese cuasi PIB o PIB parcialito le llamamos IGAE, Indicador Global de la Actividad Económica. Y también trae dos meses de atraso. Entonces crean el YoAE que nos permite proyectar, pronosticar cómo se va a mover en determinado momento. Bueno, el IGAE en firme de diciembre recae en un movimiento nulo mensual y en su caso de 2.1% anualizado. Ese es el indicador global de la actividad económica firme, sí, un PIB parcializado de la actividad de diciembre. Y en concreto, en otra óptica de medir el PIB o los indicadores de este tipo, que es subsectorialmente el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, las actividades primarias crecieron 7.9% mensual en diciembre, 2.7% anualizado. Las secundarias cayeron 0.7% en diciembre y en su caso anualizado 1.2%. Y las terciarias 0% sin cambio respecto a noviembre y 2.6% anualizado. Y entonces aquí podemos hacer cruces referenciados para opinar sobre ciertos aspectos. Si el consumo se movió positivo en el mes de diciembre, consumo de los mexicanos, irnos de shopping básicamente, a el mandado, al restaurante, al hotel, a las vacaciones, a comprar los regalos, a la movilidad ordinaria que ocurre en un mes tan complejo como diciembre, en términos de la movilidad misma, se pone el tráfico terrible, lo que usted guste. Pues es interesante ver que hubo una expansión importante estimada en el consumo, pero no necesariamente se reflejó desde la perspectiva de la empresa en un crecimiento de su actividad. Y habrá que ver el dato en firme de consumo para confirmar esta posición. Pero el tema es interesante de por sí, porque nos ilustra que hay una posición rara de lo que es coordinado este movimiento de mayor consumo de los individuos que del reducto beneficio-ingreso, beneficio-gasto, beneficio-salarios de las empresas, que es lo que construye el IGAE. Entonces, pues, ese es el resultado. Es un resultado que no necesariamente impulsaría a la estimación máxima del PIB para el 2023. ¿Cuál es la estimación máxima? 3.5%. La mínima es la que nos dieron a conocer a finales de enero, que es la estimación de 3.1 que calculó Inegi. Bueno, entonces ya tenemos indicador oportuno de consumo fuerte en diciembre, debilitado ligeramente en enero. 2. IGAE firme de diciembre débil. Y 3. Un indicador oportuno de la actividad económica para el mes de enero de 2.2%. Pero tiene un problema este indicador oportuno del mes de enero. Los cálculos matemáticos con los que se hacen estos estudios y estos análisis están basados ordinariamente en regresiones lineares. Que básicamente, muy someramente explicado, quiere decir que utilizamos todos los indicadores históricos para calcular los futuros. Y entonces, el IGAE se basó, dentro de otros datos periódicos previos, en el IGAE pronosticado de diciembre. Y ese estaba pronosticado en 2%. Y creció cero. Y, bueno, anualizado, creció 2.1. Un poco mejor. Entonces, dos vistas. Pero vamos al anualizado. Se creció 2.1. En efecto, fue un poco mejor que el pronóstico. El de enero dice 2.2. Está basado en 2 de diciembre, cuando fue 2.1. Así que probablemente enero sea todavía mejor cuando den el resultado real, por allá de finales de marzo. Entonces, así las cosas. Vamos viendo una actividad económica más robusta de la esperada en 2024, pero con potenciales detrimentos en 2023. Y ahorita lo vamos a confirmar cuando hablemos del Producto Interno Bruto. ¿No? Bueno. Hasta ahí, estos indicadores oportunos o globales del mes de diciembre y de la expectativa de enero, que no sea la de un cierre relativamente lento en ciertos aspectos subsectoriales, o en cierta visión subsectorial, pero ya en lo global, anualizado, incluso mejor que la expectativa originalmente planteada hace un mes. Dos, esto nos da pauta para concebir un crecimiento sólido en el consumo, que además proviene, si lo queremos analizar por políticas públicas, de las presiones que ha generado el gobierno en materia laboral, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, sobre todo los demás bajos ingresos. ¿Cómo lo es la conceptualización de los salarios mínimos alzados y del tema, por ejemplo, que en vigor estaba en 2023, las vacaciones estas dignas? Por otro lado, también los empujes que hace el gobierno en función a este gasto de las pensiones de adultos mayores y las becas a jóvenes que no tienen procesos educativos formales, pues también anidan al consumo, ¿no? O sea, finalmente el dinero va y se gasta. Y uno podría pensar, ah, bueno, entonces son buenos aciertos del gobierno. Pues hasta aquí sí, el problema es ver si esto no, a su vez, está generando presiones en el lado de la inflación, que no le permiten bajar adecuadamente y afectan a los más pobres y dos, si esto no trae consecuencias presupuestarias gubernamentales para el siguiente gobierno, que la lectura esperada es que sí y que va a traer una deuda enorme y que va a provocar una necesidad de reforma fiscal que lo óptimo sería ampliar la base de contribuyentes al 60% informal que existe en el país, pero que ya sabemos que los políticos jamás en su vida tocarán a los informales y entonces nos van a subir los impuestos a la clase media. Obviamente, ¿no? En fin, vamos a corte, Arturo, vámonos a un corte, ¿no? Por favor, y regresamos a profundizar en los subsectoriales que está publicando Inegi esta semana para contextualizar esto que acabo de comentar. O sea, es un círculo completo. Ciertos datos demuestran virtudes, pero hay retos y hay que realizar subsectorial para ver futuros. Corte, regresamos, no se vaya, siga en solo negocio. Gracias. 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 Bien, continuamos aquí en solo negocios en redes sociales en lo que regresamos al aire y o sea, mi tema es veamos indicadores resulta bien 2023 no tan bien como hubiéramos deseado y como yo incluso en lo personal llegué a pronosticar bajo la idea de que sería mucho mejor diciembre y pero bueno resulta este positivo muy por encima de lo que de origen se pensaba contrario completamente y esto a nivel global contra las expectativas derrotistas de los especuladores como Ray Dalio y Warren Buffett y pues bueno básicamente vamos a crecer digo ahorita les digo un crecimiento específico pero Inegi pronosticó en enero 3-1 ahorita vamos a ver el resultado real además lo contrastas con los últimos 40 años de crecimiento y pues era 2% así que es 50% más de lo que se ha logrado en promedio en los últimos años ¿no? esos 40 años pero bueno el punto en concreto este es que para los efectos es importante destacar estamos regresando a la ley de 1300 y citaba aquí en redes sociales que para los efectos es importante destacar que si tenemos una posición de crecimiento pero bajo un entorno de alta volatilidad que requeriría y eso pues va a ser el punto conclusivo más profundo pero que requeriría una mejor planeación para que esto se mantenga sostenido y que no sean momentos de picos y momentos de caídas como la volatilidad extrema que ha vivido México o sea la razón por crecer 2% en los últimos 40 años no es propiamente porque nada más crezcamos 2% es propiamente porque hemos tenido picos altísimos como 1996 o como 2003 o como 2010 y caídas brutales como los años previos de los que acabo de citar que fueron nuestras recesiones o sea vivir en esa alteración económica no es algo sano en lo más mínimo y esto a nivel nacional y a nivel microeconómico una empresa una empresa que de repente tiene picos altísimos de ingresos y caídas brutales de ingresos a menos que así esté planeada o porque su mercado así es que es posible hay algunas pero realmente no es algo sano porque no te permite prever adecuadamente cuando tengas esas caídas y si hiciste lo adecuado con el dinero que tuviste cuando tuviste los picos la teoría diría bueno pues hay que guardar dinero en los momentos de grandes recursos para los momentos de bajos recursos pero no siempre funciona así la cultura empresarial ni los conocimientos de las finanzas y ante ese tipo de escenarios pues obviamente estas vaivenes volátiles pues se conciben teóricamente al menos como no deseables en los efectos propios del sostenimiento en el largo plazo de las finanzas de una empresa y se extrapola esto a nivel macroeconómico en las finanzas de un país entonces tuvimos un buen 2023 si antes de decirle cuánto fue le digo si si tuvimos un buen 2023 pero no no es correcto estar con picos y caídas y con inestabilidades extremas lo ideal sería apuntar a una posición de crecimiento muy por encima del 2% para resolver problemas inherentes a la problemática propia de nuestro país pero pues habrá que ver qué se tiene que hacer para lograr eso y la lógica como mínimo nos dice que se tiene que lograr una planeación estratégica adecuada en por ejemplo un buen plan nacional de desarrollo que hable de qué políticas públicas quieres avanzar qué impulsos de por ejemplo recuperación de capacidad adquisitiva quieres impulsar pero sin sacrificar presiones inflacionarias que afectan a los más pobres o que alteren la construcción de costos y por ende de fijación de precios al consumidor en fin dentro de mil cosas más ¿no? este en ese sentido ahora vamos a hablar de los subsectores desde la perspectiva subsectorial vamos ya dije el PIB se puede medir como en perspectiva de gasto consumo inversión este gobierno en versión neta ¿no? meteando exportaciones y las importaciones ahora otra manera de ver el PIB otra manera de ver el PIB es subsectorialmente o sea qué pasó en la actividad primaria qué pasó en la actividad secundaria qué pasó en la actividad tercial en esa tesitura este pues básicamente desde mi punto de vista una la actividad robusta por naturaleza en México tiende a ser la la terciaria ¿no? servicios y comercio pero una constante sólida sobre todo que ha eh sido histórica por dos razones o dos subsectores propios de este es eh la secundaria hacia atrás de dos mil diez por nuestra actividad petrolera y post dos mil y obviamente más robusticia después de dos mil quince la automotriz manufacturera o sea hoy México es un país fundamental en la construcción o en la producción de vehículos automotores y pues aquí en Juárez tenemos décadas viviendo de una parte importante la maquila de este autopartes ¿no? otras partes del país de incluso los coches plenos o sea de la construcción completa de vehículos en fin el punto es que la actividad sectorial secundaria que incluye minería que incluye petróleo tuvo su época fuerte y ahora que petróleo no cuenta para nada y que tenemos un Pemex quebrado son las manufacturas automotrices también la que lo consolida sin embargo es una actividad alta absolutamente ligada a la producción industrial y a la demanda de vehículos en Estados Unidos que no es malo pero es ¿no? y la actividad primaria agrícola ha tenido un fortalecimiento en los últimos ocho años al convertirse en México en un superhabitario exportador o en relación de comercio exterior con Estados Unidos en productos en ciertos productos agropecuarios como el tequila las berries este ¿cómo se llaman estas otras? el aguacate y pues aquí en el estado de Chihuahua lo que producen los menonitas y que exportan pues ha convertido y decantado a que seamos superhabitarios y el crecimiento agrícola ha sido sólido y bueno pero tiene sus hierros en función a muchas ineficiencias en procesos de producción obviamente sobre todo no los vinculados a exportaciones y también a este pues las condiciones del cambio climático que alteran la capacidad productiva de estos sectores entonces el principal puedo decir es el terciario ¿no? y en una casa importante que sobre todo la visión de comercio exterior ha sido el secundario por manufacturas automotrices en los últimos diez años fácilmente en todo el país y en los últimos veinte fácil en la zona norteña del país ¿no? porque pues digo Juárez nos va así pero Tijuana Nogales este Acuña Quedras Negras Laredo Brownsville bueno este Válgame se me olvidó Reynosa perdón este y Matamoros ¿no? o sea estas ciudades norteñas estamos décadas con esta condición favorable en manufactura automotriz pero pues conforme han llegado más armadoras y más procesos maquila en el mundo automotriz dentro de toda la estructura nacional pues ha ido creciendo y teniendo una participación más sólida bueno en fin en función a estos puntos eh subsectorialmente Inegi nos empieza a arrojar ciertos indicadores vamos por ejemplo a empresas comerciales para el mes de diciembre y empresas comerciales pertenecen al sector terciario que atienden los consumidores básicamente ¿no? ¿cómo les fue? y está interesantísimo y hasta por no sé cómo pensarlo loquísimo ya vimos que la expectativa no firme el día 4 de marzo se hace firme o sea como en semana y media este fue de 5.2 el consumo de diciembre pero vea usted en las tiendas mayoristas los ingresos por ventas de bienes y servicios en las tiendas mayoristas como en las que se pelean por los pasteles y cosas de esas cayó 0.8% mensual de noviembre a diciembre subió 0.7 anualizado olvídese del mal mes respecto a diciembre digo respecto a noviembre además quizá noviembre fue más robusto yo que sé puede haber una situación errática el anualizado 0.7 en materia de ingresos para estas empresas yo siento o sea alguien pudiera decir hay algo raro en los números yo no siento que hay algo raro hay algo que llama la atención para evaluar la posibilidad de que estas empresas requieren seguir subiendo sus precios para resolver problemas inherentes a la construcción de su estructura de costos de los últimos tres años o tres y medio desde que arrancó el ciclo inflacionario post-COVID y restricciones COVID que sí se acabaron en febrero del 22 del 22 sí pero que siguen llegando a las empresas el personal ocupado bajo 0.8% mensual subió 1.5 anualizado y lo vemos en la ENOE hay un crecimiento generalizado en la generación de empleo anual y las remuneraciones medias reales es el único estándar estable en el tiempo sube en punto dos mensuales pero seis tres anuales que además las remuneraciones medias reales quiere decir las percepciones ajustadas inflacionariamente de los trabajadores o sea si la clase trabajada se ha visto beneficiada por las políticas públicas correspondientes pero la clase empresarial se ha visto en detrimento total vean los ingresos con el consumo tan alto no tiene lógica o sea la gente si salió de shopping pero eso no se reflejó en mejores ingresos para las empresas que locura ¿no? las minoristas solo diría bueno pues quizá la gente no se fue de compra a pelearse por pasteles se fue a las tiendas minoristas el supermercado ordinario la tiendita de la esquina las tiendas normales que visitamos las departamentales caen mensualmente 0.9% y uno pensaría bueno pues todo el mundo se previno y compró sus regalos de diciembre en noviembre pues pudiera ser eso pero cae 0.9 es una caída fuerte y el alza anualizada es la más preocupante 0.7% es una recuperación mínima de ingresos para tener 5 puntos 5.2 de crecimiento en consumo y este reflejo en ingresos es un foco amarillo de análisis de estudio como mínimo sujeto a estudiarlo como mínimo y de que los empresarios de por ejemplo la Canaco levanten la mano a nivel nacional y digan que onda que está pasando oye hubo reinversión lo que quieran aquí son algo de ventas punto las ventas no están reflejando un mes sólido al contrario es negativo pero deja usted el mes de diciembre un año sólido en un año que se creció también en la economía habrá que ver qué factor creció en la economía y quizá la economía en general no le fue tan bien sino a esos subsectores prime que les fue mejor el ideal ya le había dicho era el terciario pues no al menos la mitad del terciario digo ni siquiera sé cuánto contabilice con comercio respecto a servicios dentro del terciario pero vamos a decir la mitad no le fue tan bien personal ocupado cae punto uno por ciento en diciembre sube punto cuatro en el anualizado también no hay una recuperación plena pero es estable positiva en el año y las remuneraciones reales aquí es donde destaca una recuperación adquisitiva importante de la gente de menores ingresos sube dos punto cuatro en diciembre y sube nueve punto dos anualizado entonces de nuevo las políticas públicas se ilustran en términos de la parte de remuneraciones pero a las empresas no y el problema así como el mismo Jonathan Hitt me lo ha expresado abiertamente en los foros donde le he cuestionado el planteamiento cómo analizar el traspaso de costos a precios en inflación por productor a inflación por consumidor y me dice no hay respuesta porque no hay estudios suficientes que puedan convalidar el traspaso o cuando ocurre pues creo yo que también el senador de recuperación puede venir revertido eventualmente en estas empresas y las cosas no van tan bien como presumiblemente deberían ir hay que ver el histórico no estoy diciendo que las cosas estén terribles ni mucho menos pero hay que analizar es sujeto a análisis serio esto y luego nos vamos al sector servicios el sector servicios si le fue mejor cierra 1% en diciembre dame unos segundos Arturo en ingresos 2.9% en este en analizado y aquí me diría ah no vendimos suficientes productos comerciales pero si restaurantes si antros si resorts turísticos si vuelos si en el contexto de turismo ¿no? o de entretenimiento este es el subsector que levantó relativamente al sector terciario de la perspectiva consumo eso sería mi interpretación Venezuela ocupado sube 0.6 anualizado gastos de las empresas caen 2% hay que analizar esto con respecto a eficiencias y a inflación del productor y remuneraciones reales 7.2% de nueva cuenta destacando principalmente la capacidad adquisitiva de los trabajadores ahora sí voy a corte rápidamente Arturo regresamos en segundos no se vayan esto es solo negocios y mientras regresamos a radio aquí en redes también comento otra sospecha dentro del tema también el alza de crecimiento de ventas pues es un resultado proporcional del valor ventas totales vamos en 2022 cerró en tanto creció 2.9% para 2023 ese es el resultado ¿no? pero no nos está diciendo si fue por más precio o por más volumen o la mezcla creo yo que el tema precios tiene mucho que ver la inflación ha persistido alta sobre todo la parte subyacente sobre todo la parte de servicios entonces quizás no es que estamos creciendo espectacularmente en turismo o en entretenimiento sino que con el crecimiento relativamente estable los precios cada vez son más caros para salir de vacaciones para ir al restaurante etcétera etcétera y yo asesoro algunas de estas empresas localmente y si estamos subiendo precios e incluso yo veo detrimento en volumen en algunos alcances en esa lógica creo yo que hay mucho que analizar para ver si este suprasesgo a favor de trabajadores que lo aplaudo y el abandono de las empresas en términos de políticas públicas pues lo sanciono que lo veto no nos va a costar más caro en un futuro próximo no son las mismas políticas públicas que en los ochentas ojalá que no tengamos que comprobar que tuvieron los mismos negligentes y terribles efectos que en los ochentas en fin este digo es es complicadísimo la temática yo no tengo los estudios hechos me encantaría poder dedicar el tiempo para hacerlos es difícil hay que trabajar para comer pero ciertamente el tema aquí en concreto es que destacan números cruzados en operaciones que teóricamente deberían demostrar mejores resultados según la otra visión del PIB o sea agarras a la economía mexicana y la ves desde una visión de gasto o de una visión subsectorial la visión de gasto habla de una cosa la subsectorial a la de otra y es complejo y no quiere decir que nos estén falseando los datos por ningún motivo estoy hablando de ese tema pero bueno este estos temas subsectoriales tienen mucho que plantear de estudios estamos realizando el tercer segmento en radio y este pues les comentaba acerca de lo complejo de estas cuestiones ¿no? vamos ahora al al indicador prime al producto interno bruto firme para 2023 cuarto trimestre 2023 en este cuarto trimestre con ajuste estacional el producto interno bruto creció punto uno por ciento trimestral real ¿what? bueno se hace un ajuste por estacionalidad digo recordemos por ejemplo este ahí es que ni sé cuándo cayó la semana santa del año pasado pero bueno este año cae en una semana de marzo y una de abril entonces una parte de la semana de marzo va a ser tipo inhábil que no es jurídicamente para términos laborales pero bueno tipo y una este en abril que sería el segundo trimestre entonces la estacionalidad se divide cuando las dos semanas caen en el trimestre completo pues la estacionalidad le pega más a ese trimestre bueno en la época decembrina si bien también solo el 25 de diciembre es inhábil y el tercer lunes de noviembre lo cierto es que pues muchos otros días son inhábiles en efectos reales y entonces este esos días que no se trabajan opacan la actividad económica respecto a la comparación de otros trimestres que tienen prácticamente pleno la actividad formulada no sé el tercer trimestre a mi memoria nada más tiene el 16 de septiembre como inhábil entonces ese tipo de efectos se ajustan con estacionalidad bueno o desestacionalidad más bien es el tratamiento matemático que se le hace a estas cosas ¿no? y luego el hablar en términos reales es que también se hace un ajuste inflacionario entonces la economía creció trimestralmente en el cuarto trimestre .1% que la verdad cuando lo vemos o sea incluso gráficamente destaca una posición de estancamiento y aquí para redes sociales me va a permitir compartirle pantalla nada más para mostrarle precisamente lo que estoy diciendo ¿no? ese estancamiento se supone que ya lo puede ver vamos a ver si es cierto y agarro un lapicito y entonces aquí estamos en 2020 con una de crecimiento enorme en el segundo trimestre y luego un crecimiento fuerte en el tercero pero sin recuperación plena y luego ya bueno una recuperación prácticamente sólida para 2021 y llegamos a datos prepandémicos hasta el primer trimestre de 2022 y de ahí vamos en una perspectiva y senda de crecimiento muy interesante bastante apuntalada pero llega el tercer trimestre de 2023 ¿cómo se llama? julio, agosto y septiembre y se crece bien pero llega el cuarto trimestre de 2023 y se apaga el crecimiento se contiene y entonces pues nos desaceleramos ya el ritmo era demasiado fuerte la inflación está causando problemas le metemos freno ¿qué es lo que pasó? no lo sé pero ahí tenemos un resultado de notoriamente un estancamiento en esta posición entonces este ese es como un primer punto que señalar por el trimestre bueno ahora ¿qué pasa? es más le voy a volver a poner la tabla para los que están en redes ¿qué pasa con el producto interno bruto en el trimestre anualizado tratamiento especial que se le hace al cálculo y el dato anual completo bueno tenemos un cuarto trimestre que crece punto uno respecto al tercero las actividades primarias se cayeron un 1% caramba estábamos viendo ahorita que venían creciendo pues sí pero en diciembre pero trimestralmente se cayeron las secundarias además perdón se cayeron un 1% es un francazote que le pasó a las primarias claro el huracán Otis fue en octubre pues digo lo poco mucho que le había afectado a las zonas agrícolas del guerrero pues le pegó obviamente a Acapulco pero Acapulco es más bien turístico más que agropecuario ¿no? este las actividades de comida es una baja del punto uno por ciento si lo contextualizamos con el ISM manufacturero que reportamos también del lado americano y con producción industrial de Estados Unidos pues sí hay una desaceleración desde el segundo semestre en Estados Unidos para ese efecto de la parte manufacturera y como no suma nada y todo resta pues tampoco ayudó ¿no? y las actividades terciarias suben punto tres por ciento en este cuarto trimestre ¡caramba! estamos viendo que el comercio se cayó tan profundo entonces el alza notoria de las actividades terciarias que es lo que salva el trimestre tiene que ver con octubre y noviembre y dos en diciembre solo con actividades de servicios y si además estamos en un contexto inflacionario yo no sé si es crecimiento puro que matemáticamente lo es pero en el fondo de la construcción de la construcción productiva de la empresa o de las empresas o si realmente es más bien un tópico de presiones inflacionarias habrá que estudiarlo y analizarlo y verificarlo eso pasa el trimestre ahora no voy a irme al anualizado porque eso es un cálculo pues nada más como de sesgo estadístico sí sirve pero no tiene caso para un PIB ya de cuarto trimestre ¿qué pasa en el trimestre? en el año 2023 crecimos 3.2% había dicho INEGI pronosticó 3.1 en enero o con datos oportunos sacó 3.1 INEFA había pronosticado 3.4 la O del Banco Mundial 3.4 3.5 el gobierno federal 3.5 como mínimo se fue hasta 4.5 estaban locos eso no iba a pasar nunca pero 3.5 tenían y yo viendo noviembre y diciembre en Juárez y en la Ciudad de México que tuve oportunidad de viajar allá y Monterrey que tuve oportunidad de viajar allá en esos meses y hasta Chiapas tuve oportunidad de estar en noviembre vi actividad económica robusta yo dije no pues vamos a cerrar en 3.5 fácil pues comercio me traicionó y no fue así y yo recuerdo a Rogelio Ramos de Canaco aquí en Ciudad Juárez decir que el resultado de buen fin fue muy bueno en noviembre pero quizá diciembre no fue nada bueno hay que platicarlo con él ya luego contactaré ojo 3.2 año completo Producto Interno Bruto actividades primarias 2.1 con un muy mal cuarto trimestre cerramos bien las actividades primarias 3.5 las secundarias asterisco ahorita vuelvo a ese y finalmente actividades terciarias 3.1 ya vimos que en diciembre no fue el comercio lo que ayudó al crecimiento fueron los servicios y los servicios han venido creciendo turismo ha venido creciendo pero también mucho por sus alzas de precios habrá que ver el estudio y ahora si volvemos al asterisco de actividades secundarias ¿por qué lo digo? 3.5 uno diría bueno pues las manufacturas con todo pues no necesariamente sobre todo si todo el segundo semestre se desaceleraron pues entonces ¿dónde está? Pemex resurgió ni al caso Pemex está prácticamente muerto entonces ¿qué de las actividades secundarias? distribución de electricidad CFE lo invierte un centavo en defensa propia ¿no? las juntas de aguas en el país hay un poco de inversión pero mínima y sobre todo en pozos y no grande infraestructura de agua al contrario en la Ciudad de México tenemos un problemón gigantesco con el agua entonces ¿en qué se logró el crecimiento y el apuntalamiento del PIB general? construcción lo dijimos todo el año énfasis marcado pública AIFA Dos Bocas Tren Maya el próximo sexenio ya no se van a construir esas cosas o sea yo no sé qué van a hacer si gana Chainbound seguirá las obras y si gana Xochitl yo no sé yo creo que tendrá que seguir las obras porque si no va a ser un desperdicio gigantesco pero el punto es que ya no van a tener la capacidad de gasto que tuvo este sexenio y entonces ese rubro se nos va a desinflar hacia adelante todavía este año van a gastar fuerte sobre todo por el endeudamiento público que nos están acomodando pero ya no van a ya no va a estar ese dinero para el próximo sexenio entonces esto se puede caer y dos el tema de la construcción de infraestructura industrial de parques industriales de bodegas industriales y todo ese contexto para el famoso tema de la localización y me aviento mi comercial el 15 de marzo en la ciudad de María Yucatán y transmitido a todo el país la ANADE vamos a hablar de inversión extranjera y va a haber quien promueva y si somos lo mejor del near short morning mooning pero también vamos a bien a ver quien levantemos la mano y digamos esto tiene un problemón gigantesco para un país como México en este momento siglo XXI con su contexto de políticas públicas omisiones y aciertos y hablaremos de los puntos concretos pero el tema es que fue construcción en 2023 quien apuntaló el crecimiento económico del país no fue manufactura el segundo semestre quizás y el primero fue relativamente actividades terciarias sí pero habrá que explorar si no fue por precio más que por volumen en algo las actividades secundarias también están sólidas pero destacablemente fue la construcción énfasis marcado una parte importantísima el gasto que el gobierno ha ejercido en estas obras que muchos asumimos eran improductivas pero más allá de eso el gasto provocó crecimiento y este de la parte industrial que tiene sus asegúnes a futuro que de cualquier forma requería remozamiento el proceso industrial en su estructura o en su infraestructura va no hay bronca pero la evolución manufacturera en México nada más antes del corte requiere de una inversión que no se está haciendo en el país o de varias inversiones que no se está haciendo en el país y que ya hablaremos de ellas más adelante en fin Artur ¿qué onda? vámonos a corte ¿no? para regresar con inflación y cerrar el programa y la semana Artur Artur confírmame y bueno pues hasta ahí estoy aquí enseñando mi whatsapp pero bueno este no me dice nada Arturo sigo comentando y entonces bueno el punto es sí ya vamos a corte regresamos en segundo mes no se vaya siga aquí en solo negocio contentos de redes sociales y bueno pues así el contexto del crecimiento un crecimiento muy bueno por encima de promedios históricos no es extraordinario ni el mejor digo ha habido muchísimos mejores aún en el escenario de rebote estadístico este pudiera considerarse como un rebote estadístico pero está influenciado por cosas también destacables como el tema del gasto del gobierno en la construcción esta o estas construcciones y que a mi gusto tienen sus riesgos y dos el tema industrial que también tiene sus riesgotes que vamos a hablar de ello el 15 de marzo y tres el tema este de la presunción inflacionaria del sector entretenimiento y turístico o sea si me queda claro que llámese antros restaurantes teatros cines este hoteles lugares muy turísticos aeropuertos centrales camioneras etcétera han robustecido su actividad y ya superaron prepandemia pero apenas superaron prepandemia o sea si perdieron cuatro o cinco años de vida pero bueno ya sin embargo la perspectiva de apuntalamiento y la aportación al crecimiento económico del PIB a mi gusto tiene que ver más con alzas en precios que propiamente un robusto crecimiento del volumen construido por lo mismo que acabo de decir por lo que han crecido a prepandemia no han crecido por encima de prepandemia digo en la estadística general quizá alguna sí verdad entonces en esa lógica pues hay temas de riesgo luego por otro lado la apreciación cambiar a los centros turísticos les ha pegado durísimo o sea puede ser que hayan subido sus precios y que algo hayan subido su volumen pero muchas inversiones fueron en dólares hoteles y cosas de ese tipo y pues el dólar este apreciado pues no paga las amortizaciones correspondientes a la inversión entonces trae consecuencias también ahí interesantes que por ejemplo lo discutimos mucho en IMED sobre todo con este Negib en Cancún que es el presidente de Quintana Roo y ahorita platicaba con este Falcón Raúl Falcón el presidente de Baja California Sur tenemos que promover más la compra de derivados o sea aquí nosotros en la frontera con exportadores y en todas las zonas turísticas con turísticos con inversiones esas turísticas que le metieron en dólares digo es probable que la moneda se deprecie relativamente en el tiempo de este año por la volatilidad que enfrentamos sobre todo la electoral pero independientemente de esa tradición lo errático que ha sido el tipo de cambio por muchas condiciones muy ajenas a México que ya hemos platicado en otros programas este pues no eran de esperarse y la única manera de habernos apagado esto era haber tenido derivados nadie quiere tenerlos cuestan claro un seguro de coche cuesta una responsabilidad civil cuesta pero más te vale tenerlo hasta por ley pero además por evitar un quebranto patrimonial contra un accidente ¿no? bueno estamos regresando al aire último segmento y nos vamos a ver un indicador relevante que anunció el INEGI este día 22 de marzo ayer bueno ¿qué nos dijo el INEGI? el índice nacional de precios al consumidor para la primera quincena de febrero cae .10% o sea negativo .10 bien es rarísimo que en un mes de febrero se ponga negativo el indicador ¿eh? y ahorita vamos a ver la comparación multianual dos el dato puntual anualizado llega a 4.45 había repuntado hacia finales de diciembre y en enero vuelve a bajar la inflación que bueno pero vamos a ver por qué hace un año el dato fue de .30 quincenal y de 7.76 anualizado o sea obviamente ha bajado la inflación punto ¿no? ahora vámonos a los subdesgloses la subyacente ya sabe usted esta parte de la inflación que presuntamente es más influenciable porque tiene precios de mercado o el mercado es el que dicta los precios propiamente subyace del mercado subió punto 24 quincenal la verdad no fue muy alta su resultado cuando los pasados meses han andado arriba de punto 30 ¿no? y el anualizado 4.63 ¡pum! bajó de 5 puntos ya bajó el umbral felicidades al INEGI felicidades al Banco de México felicidades a los mexicanos bajamos un umbral pero no hemos cantado no podemos cantar victoria para nada ahora el interior de la subyacente mercancía subió un punto 21 bastante estable comparativo histórico multianual bien y servicios subió un punto 27 ¡ah! ligera presioncita hacia el alza si fuera arriba de punto 30 me preocuparía no me preocupa punto 27 pero no es bajo esas 6, 7 décimas comparadas con la actividad de mercancías pegan porque además viene de una continuidad arriba de puntos 30 entonces insisto el sector servicios entretenimiento y hospedaje fundamentalmente turístico sigue generando presiones inflacionarias la parte no subyacente la parte no subyacente la parte no subyacente del mercado la parte que tiene influencia de otras cosas aparte del mercado como lo es cambio climático ánimo recaudador o estos gobiernos que se erigen como señores y dadores de vida señala que la inflación tuvo un punto 1.10 puntos porcentuales negativo y un alza de 3.93% 3.93% anualizado con su característica volatilidad es entendible pero además es sano que pasa esto en febrero porque venía presionándose al alza mucho desde noviembre sobre todo recordemos el jitomate el problema del jitomate que se escaseó y que subió un trancazo su precio aquí se deflaciona la parte subyacente genérica y la anualizada también ahora al interior los agropecuarios se fueron negativos 3.95% extraordinario los agropecuarios habían estado siendo los más presionantes y subyacen subyacen no es la mejor palabra porque se confunde con la otra inflación más bien superan la expectativa del mal momento que generó noviembre diciembre y enero en esos productos pero es volátil aguas y las tarifas gubernamentales subieron 1.50% ya sabíamos los derechos de pasaportes peajes este pues no sé el derecho a la unidad público todas las cosas que suben no suben más en febrero que en enero y ahí está el resultado es normal ¿no? este multianual este se lo voy a mostrar en pantalla en las redes multianual tenemos 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 ¿dónde está? Zoom multianual tenemos ahí está que es en los últimos 10 años la inflación más baja que ha ocurrido y además es igual a la de 2019 que también fue la otra más baja entonces pues digo yo no me acuerdo con presión que pasó en 2019 estamos a punto de entrar en recesión ¿no? este entramos como en junio mayo pero pues esto es febrero primer quincena entonces no tengo memoria qué pasaría en 2019 aquí hubo una helada enorme eso sí me acuerdo no es cierto fue en 2020 la helada entonces bueno pues no sé pero el punto es que en aquel momento en ese momento tienes este trabajón ¿no? vamos a ver las estructuras subdivididas vamos aquí por ejemplo yo tenía antes una cosita que se ilustraba ya no tengo eso ¿cómo se pondrá aquí? quién sabe bueno pues ya lo quito zoom ah no no quién sabe este tenemos aquí por ejemplo notarán la influencia en la no subyacente ¿no? o sea la subyacente sí subió pero énfasis marcado por servicios y más que nada por servicios educativos y otros servicios como los restaurantes y todas de esas la parte que aporta menos presión inflacional son los agropecuarios y énfasis marcado la caída de frutas y verduras pero los pecuarios también bajaron entonces bien y lo que más subió fueron los energéticos ni siquiera las tarifas de gobierno entonces pues ahí fue el impacto compensador de la parte no subyacente pero digamos el multianual la parte subyacente la más oscura digamos el punto 24 entonces tienes dos tres es el cuarto año más bajo de los últimos diez años en la parte subyacente o sea no fue nada mal servicios estuvo presionante pero ligero y en la no subyacente es la segunda más baja en los últimos diez años entonces pues no tenemos grande tema inflacionario realmente creo yo y finalmente la tendencia inflacionaria aquí si da mérito de acercar con Zoom no la plataforma de videoconferencia sino la la cosa de acercar y ver como la inflación bajaba es la más oscura volvió a repuntar en noviembre diciembre y se vuelve a caer gracias a esta última quincena dos la inflación subyacente ha venido bajando a un ritmo lentito pero constante bien y tres la inflación no subyacente bajó hasta junio julio de dos mil veintitrés repuntó durísimo hasta enero de dos mil veinticuatro y se cayó fuerte en este febrero primer quincena de febrero dos mil veinticuatro el asunto es que la inflación es subyacente pues véanla o sea sub y baja sub y baja o sea aquí quién sabe qué pueda pasar para el resto del mes ¿no? este productos más inflacionados el gas doméstico LP la gasolina y ya luego el pepino la cebolla el material escolar y los cigarros los menos inflacionados ¿qué le pasó al jitomate? salieron cosechas salieron cosechas y cayó treinta y cinco por ciento extraordinario había subido cincuenta ¿no? pero pues bueno hay que ver tomatillo tomate verde cayó trece por ciento calabacita cayó once punto ocho por ciento y realmente todos menos transporte aéreo todos son comida ¿no? transporte aéreo bajó cinco cuarenta y ocho que además es lógico si se acaban las vacaciones que todavía en enero repercute ligeramente este pues baja el precio ¿no? y finalmente las ciudades más inflacionadas Cancún Quintana Roo Cortazar Oaxaca Pachuca Hidalgo Tampico Tamaulipas y Tehuantepec Oaxaca todavía si nos vamos abajo está Chihuahua Mexicali a California Chihuahua Chihuahua Huatabampo Sonora Monclo Huacahuila Ciudad Acuña todas ciudades norteñas hasta bueno Cancún y Cancún y Tampico pues son las demás medianeras las demás son norteñas las de abajo y Cortazar Pachuca y Tehuantepec pues del área central del país Tehuantepec pues más al sur ¿no? las ciudades menos inflacionarias Tlaxcala Tlaxcala Tapachula Acapulco de Juárez en Guerrero San Andrés Tuxla Igual a Guerrero Morena Michacán Izúcar de Matamoros en Puela el área metropolitana de la Ciudad de México Toluca en el Estado de México y Córdoba la Veracruz todas medianas o sea del medio país o más chicas ¿no? o perdón más al sur más bien entonces pues el norte un poco inflacionado podríamos decir ¿no? bueno ¿qué podemos concluir de estos temas? punto número uno la inflación sigue dependiendo más de la parte subyacente que de la inflación no subyacente ahí está clavadísimo el dato o sea no hay que hacer un estudio profundísimo para tomar todos estos PDFs de Inegi y ver el histórico del último año y en la subyacente la que presiona y en la no subyacente la que la que cede o de repente repunta ¿no? y ahora cedió bien el problema el problema es que no subyacente el año pasado fue el más grave de sequía en el país históricamente este año se presume que va a ser peor va a traer consecuencias en la no subyacente este año ya no hay movimientos gubernamentales más allá de lo presupuestado pero la deuda pública sí puede tener algunos impactos yo no veo que nos suban tarifas eléctricas o de gas o de agua al menos este año quizás hasta 2025 pero ciertamente eventualmente va a tener una repercusión y para las elecciones ya nada más quedan tres meses si no marzo, abril, mayo tres meses y ocho días que ya me tienen harto y eso que todavía no empiezan este de alguna manera creo yo que apuntarla para que ya se acabe esta presión inflacionada que el gobierno pueda causar por su gasto detrás del proceso electoral y por lo tanto pues de alguna manera también vamos a apuntalar un segundo semestre donde se hagan los ajustes correspondientes dependiendo de los estados electorales y su posible judicialización y su posible aceptación de resultado y en la entrada del vigor del nuevo gobierno el primero de octubre próximo pues los alcances que pueda tener y los impactos en la inflación que pueda generar pero si no pasa más pues va a ser un segundo semestre más terzo el tema será ver los impactos hacia el futuro próximo como el primer año que tenga el siguiente gobierno 2025 y luego un 2026 que además de que ya va a estar implementada la reforma fiscal probable que venga vamos a empezar a negociar el tratado de libre comercio lo cual es una locura que no nos deseo pero va a pasar ¿no? y en fin estos resultados solo me hacen ver para concluir que el crecimiento va a persistir que seguirán las presiones inflacionarias cada vez menores pero que durarán todo el año y esto implicará que el banco central correspondiente en este caso México Banco de México en el caso de Estados Unidos Reserva Federal sostengan altas sus tasas bajando pero altas hasta más o menos junio de 2025 donde se cumplirán cuatro años completos de un ciclo inflacionario de un ciclo de altas tasas y a ver si eso nos trae consecuencias negativas en la economía en fin pase usted un excelente fin de semana nos escuchamos el lunes en el espacio de Conafi aquí en Solo Negocio Radio muchas gracias Arturo por tu apoyo hasta pronto